Ciudadanos, agentes, india, cabildo, mire, guachi, guindan, ya, kibi, samazan, inda, compañero, sade, comasare, estano, kachi, san, basu, evani, ño, jindan, ide, ojalá, sade, agi, sade, tu, nagina, irro, guachi, chinte, etan, obi, ciudadanos, agente, india, cabildo, agencia, emilio, portusino. Bueno, Ciudadanos, Ciudadanos, agente, guindan, adajan, ya, ima, ston, temanto, feis, un, da, sade, chii, guindan, va, de...